¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet you You said we should go and get a room If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a light bulb, después bailamos Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh